El general espacio de diálogo y encuentro es fundamental, es importante. Es muy positivo porque acerca a las instituciones al principio se pueden plantear las diferentes posiciones o instituciones que tengo acá, me parece bueno. Creo que este contacto de la comunidad, de las entidades y del vecino con los funcionarios es fundamental. Me parece importante tener un espacio para poder informarnos de los proyectos que ustedes están realizando. Y fundamentalmente mantener informado al vecino que es el que por ahí no conoce toda esta cantidad de obras y proyectos que se están dando en Rodríguez, que hacía mucho tiempo que no teníamos y que buena falta nos hacían. Y la verdad que está muy bueno que nos podamos encontrar, dialogar y sacarnos dudas de cualquier industria. Está bueno porque es una forma de evitar los buscados.